Señor Jesucristo, Redentor del Género Humano, que estás en los mares, cielos y tierra, nos dirigimos a tu corazón con humildad y confianza, con reverencia y esperanza, con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza. Señor Jesucristo, Salvador del Mundo, te damos las gracias por todo lo que eres y todo lo que haces. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que has revelado a través de tu sagrado corazón, que fue traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuente de nuestra alegría, manantial de nuestra vida eterna. Reunidos juntos en tu nombre, que está por encima de todo nombre, nos consagramos a tu corazón, en el cual habita la plenitud de la verdad y la caridad, y te pedimos que nos des fortaleza, paz espiritual, el pan de cada día, y que tu voluntad dirija nuestros caminos. Dios, al consagrarnos a ti, los fieles siervos, renovamos nuestro deseo de corresponder con amor a la rica efusión de su misericordioso y pleno amor. Señor Jesucristo, Rey de amor y Príncipe de la Paz, reina en nuestros corazones y en nuestros hogares, vence todos los poderes del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu sagrado corazón. Que todos proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo, único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.